El torneo estuvo marcado por la violencia que se vivió fuera de las canchas entre turcos e ingleses en las calles de Istambul y Londres. En su edición 2000, la Copa tuvo por primera vez a un equipo turco llegando a la final, el Galatasaray, donde juega el brasileño Claudio Tafarel. La locomotora turca en su viaje a la final pasó por sobre el Mallorca español, además de derrotar al Borussia Alemán y al Litz Inglés, entre otros. Con esto, el Galatasaray tenía que enfrentar en la final a un equipo que ya había ganado el trofeo, el Arsenal, en una final que sería histórica para el fútbol turco. En Dinamarca, nuevamente, las peleas entre los seguidores y la policía obligó a las autoridades danesas a poner 2.000 agentes para detener la violencia en las calles. En el campo de juego se vio un partido deslucido, que tras los 90 minutos y la largue, terminó 0 a 0. Ya en los penales, los turcos mostraron su sed de triunfo y derrotaron al favorito Arsenal por 4 a 1. Un resultado histórico por ser la primera vez que un equipo de Turquía lograba un título de Europa. Toda esta emoción pudo vivirse a través de PSN, pasión por el fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!